Nicole, por favor, se acercan, escojan su carta. ¿Ecoge su carta? Péguense al pecho, Jan, Kim. ¿Quién papó? Viedra, Nicole, papel, Nathalie. Este... No, cambio de look. ¿Cambio de look? No. ¿No puede ser otro reto? No. Cambio de look. Tendré que hacerme un rotundo cambio de look. Nicole no lo puede creer. Nicole no lo puede creer. No quiere dar un paso, Nicole. Yo la llevo. No puedes cambiar. Ah, vamos a ver. Voltea para allá. Toma asiento. Sigue, por favor, Nicole. Siéntate, por favor. Antes de cualquier cosa, tú tienes que tener la autorización. Por favor. Cualquier cosa que nosotros les hagamos a los guerreros siempre tienen su autorización. El cambio de look radical que tendría que hacerse Nicole Favereau es igual a la fotografía que aparece en pantalla. Jennifer Aniston, corte al hombro. Sí, le queda bien, le queda bien. Confía en mí, confía en mí. O sea, serían más o menos unos 20 centímetros de corte. Yo te pido que te cortes todo, todo, que se siente que te cortes. ¿Qué te sientes? ¿Todavía vamos a conversar? La pregunta es, ¿le seguirá gustando a Miguel después del look? Nicole, toma asiento, vamos a conversar. Yo me imagino que tú utilizas tu look, tu pelo para un montón de cosas. Lo que pasa es que yo doy todo por mi equipo, pero yo trabajo bastante con mi cabello y tengo campañas. O sea, fuera del programa también trabajo. Vamos a ver. ¿Qué te aconseja la...? Nicole, no te lo hagas. No te van a dar trabajo si te lo cortas. ¡Se rata! Trabajo de cabello, no trabajo de cara, porque de cara es bonita y linda. Pero recuerda que esto es guerra, también es tu trabajo. Deco no tiene vela en este entierro. Solo Natalie, porque es modelo. Solo Natalie, porque es modelo. ¡Que hablen las modelos! No, de verdad te recomiendo que no te lo hagas. Y me puedes dar el puntito porque soy leona también. ¡Ay, se ríe! ¡Se ríe! ¿Qué opinará Miguel Arce? Miguel Arce acaba de decir... Si Nicole Favero se corta el pelo, no me va a gustar y la choteo. ¡Oh! ¿Cómo? Lo dijiste. La capa, por favor. Nicole Favero. Está contento Miguel Arce. Está contento, muy contento. Estás contento. Yo no lo veía tan contento como ahora. Hace mucho tiempo que no veo a Miguel Arce riéndose a Carcajada. Pero no me parece que debería ser. Empezamos con las puntitas. ¿Sí? ¿Sí? Un poco. Nicole. Es pelo natural, ¿ah? Es pelo natural. Es pelo natural. Nicole. A ver, Nicole. Tú solamente eres la única que puede decidir. Si tú no te haces de ese corte de pelo, ese punto va a parar los leones. Ya te ha dicho Natalie que no te lo hagas. Tú sabes lo que yo pienso con respecto a esas cosas. Sí. El equipo no la va a presionar. Es una decisión de ella. Pero ella es una guerrera y lo ha demostrado desde que llegó. ¡Eso es presión! ¡Eso es presión! ¡Eso! Muy bien, Nicole Saveró. Tienes tres segundos para decidir si lo haces. ¿Sí o no? Quiero agradecer a Natalie por su consejo. Bueno, lo que dijo Miguel me tiene sin cuidado. Pero yo creo que ni el largo del cabello ni los rasgos físicos te hacen si no son tus valores, tus principios, tus sentimientos. Así que lo voy a hacer por las cobras. ¡Gol! ¡Una guerrera en gol! ¡Un ratitito! Espérate un segundo. A ver, a ver. ¡Un ratitito! Por favor, te pido un ratitito. Quiero darle la vuelta a Nicole. Y quiero que le miren el tamaño del cabello. O sea, es un cabello que casi podría llegar a la cintura. Lo que te van a cortar es más o menos todo esto. ¿Me entiendes? O sea, todo esto. O sea, es todo. El pelo crece y se demora un montón entre sí. Es acá. Es al hombro. O sea, es todo. ¡Ya! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Confírate, yo te voy a estar muy listo. No te preocupes. Nicole le ha cerrado los ojos. Nicole Faberó. Miss Perú. Se corta el pelo. Es algo que no hemos visto antes. En Esto es guerra. Es la primera vez que estamos viendo un cambio de look radical de una Miss Perú, de una modelo. ¡Me muero! No hay marcha atrás. ¡No! ¡No! No hay marcha atrás. ¡No puedo creerlo! Dios. ¡Nicol Faberó! ¡Nicol Faberó! ¡Nicol Faberó! ¡Nicol Faberó! ¡Nicol Faberó! ¡Nicol Faberó! Quiero que entiendan como... como... ¡Nicol Faberó! ¡Nicol Faberó! Nicole Faberó ha resultado ser una sorpresa alucinante Para aquellos que creían que los modelitos son frágiles, endebles, volubles, pues no. Acá en eso es guerra, nuestros modelos son guerreras. Mis compañeras salientas, a Nicole. Ponte por acá, panza. Ahora sí le cambió la cara a Miguel Arce, creo que él pensó que Nicole no lo iba a hacer. Mira a Miguel Arce. Para que veas. Va a sumar. La gente no lo puede creer. El set está paralizado. ¡No! 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 A ver. Un poquito más Un poco más Un poco más Ahí está A ver Ajá Nicole Toda una sorpresa Nicole Tiene la camiseta bien puesta Nicole Es una cobra